El camino de Reinaldo Rueda en la selección chilena empezó de la mejor forma, con una victoria a domicilio ante Suecia, combinado que eliminó a Italia y lo dejó sin Rusia 2018. 18. El triunfo de la Roja quebró el histórico registro del conjunto de Han Anderson, que en el repechaje europeo dejó al tetracampeón del mundo sin la cita planetaria, la segunda vez de su ilustre registro en el fútbol. 19. En la ida habían ganado los suecos por 1-0 en Solna, por lo que el resultado en el estadio Giuseppe Meaccia de Milán, 0-0, fue suficiente para consumar la proeza, en una de las mayores sorpresas del último tiempo en el balompié planetario. 19. En lo futbolístico, los primeros 45 minutos la Roja salió con todo en busca del gol, pero la firme muralla defensiva de los escandinavos hacía imposible romper el marcador y aunque tuvo algunas aproximaciones, recién a los 21, Arturo Vidal puso la primera cifra. 19. Por su parte, el local reaccionó y sorprendió tras una contra y desatención defensiva de los forasteros por intermedio de Olato y Bonen. 19. En los segundos 45, Chile siguió presionando, aunque se encontró con un conjunto que no bajó los brazos. 19. Pese a ello, llegó el segundo festejo en los pies del debutante Marcos Volados. 20. El Quil habilitó a Alexis Sánchez y el capitán intentó el remate, el portero despejó y en el rebote el jugador de Universidad Católica disparó con todo, para romper las redes y decretar el triunfo. 20. Suecia, ya clasificado a la Copa del Mundo en el Grupo F junto a Alemania, México y Corea del Sur, volverá a jugar un amistoso el martes, cuando se enfrente a Rumanía. 20. Chile, en tanto, se medirá con Dinamarca en el Estadio Energía Nordarena de Albor. ¡Gracias por ver!